Mi hermoso ser de luz, me encanta que estés aquí, pues eres magia, y la magia florece sólo en almas raras. Es plantada en aquellos que desafían las cosas, y tú eres una de ellas. Sólo aquí se conocerán a sí mismos. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Hijo mío, cree en ti, recuerda que eres el universo en forma humana, tienes la magia absoluta del todo y sus infinitas posibilidades dentro de ti. Confía en eso y ve a lograr todo lo que tu alma anhela. El único límite eres tú. El reino del cielo está dentro de ti, y el que se conozca a sí mismo lo encontrará. Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie. Mi alma bonita, todo estado de paso de guerra interior se proyecta inevitablemente en el exterior. Recuerda que la luz está en tu corazón, tú tienes el poder de transmitirla a todos los demás. Las energías poderosas del arcángel Metatrón te traen el consejo del día y te dice. Ama, porque cuando amas estás usando el poder más grande del universo. Hijo mío, cuando alguien te diga te amo, recuerda significa algo muy diferente para cada nivel de conciencia. Para algunos significa, te deseo poseer, para otros, gracias por existir. La magia de la vida, de tu vida, está en todo aquello que te hace vibrar y elevar tu frecuencia, escucha a tu corazón. La belleza física se admira, la espiritual se ama, pues enséñale a tus ojos a bendecir lo que ven. Nunca olvides que la iluminación no es para que el mundo te vea, sino para que tú puedas ver al mundo. Te envío toda la luz, el amor y la energía que necesitas ahora. No olvides estas palabras. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, ve allá, donde tu energía sea recíproca, celebrada y apreciada. Todas las personas que atraes a tu vida son las personas correctas para tu evolución. Son grandes maestros y mensajeros que tienen una misión especial, se convertirán o en una enseñanza, o en una bendición, o en un maestro, o en un alumno. Sé responsable, hasta responsable de la energía que emanas. Mi alma bonita, sé que tu mundo es raro, no olvides que ser raro es sólo un efecto secundario de ser especial. Muchos mueren por saber que fueron en otras vidas y jamás se preguntan qué son en esta. Recuerda, no todos tus hermanos son de sangre y nacidos de tus padres, también tienes hermanos de alma, hermanos siderales. Eres estrellas cubiertas de piel. La luz que a veces buscas ya está dentro de ti. Te recuerdo algo que te has permitido olvidar. Mientras duermes, a veces conectas con maestros de otros reinos, hay mucha sabiduría en ti que necesitas reconocer. Tus guías espirituales se hacen presentes con el decreto del día. Dice así. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea en un círculo de luz hacia este hermoso mundo, que el amor se expanda desde el centro de mi corazón envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea en un círculo de luz hacia este hermoso mundo, que el amor se expanda desde el centro de mi corazón envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea en un círculo de luz hacia este hermoso mundo, y a todo lo que me rodea en un círculo de luz hacia este hermoso mundo. No esperes que todo el mundo entienda tu viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. No se trata de ser más o menos, se trata de ser. No se trata de adoraciones externas, se trata de creer en ti. No se trata de buscar fuera, se trata de encontrar dentro de ti mismo tu magia y tu poder. No se trata de seguir siendo semilla, se trata de abrirte a la vida y florecer. Las energías del Arcángel Metatrón te traen el Código Sagrado 519-7148. Este poderoso código o secuencia numérica te afirma que todo es posible. Si estás intentando que algo suceda en tu vida o pensando que es muy difícil de lograrlo, utiliza este código o secuencia como te sientas cómodo llamándole. Respeta el espacio que hay entre los números. Repítelo 45 veces seguida ni más ni menos, escríbelo en un papel o en una cinta adhesiva y pégalo en tu cuerpo o en el celular, la billetera, botella de agua, en donde siempre puedas verlo. Repítelo, activarlo e intencionarlo con la fe y la emoción correcta y verás como tu vida comienza a cambiar para bien. Hijo mío, cuando te den las gracias por un bien recibido de tu parte, evita decir de nada, pues estás desperdiciando una energía muy poderosa. La gratitud es una energía muy potente que abre puertas y caminos a niveles superiores. De manera que cuando te digan gracias, mejor responde. Gracias a ti, fue un placer ayudarte. De esta forma estás multiplicando la energía de la gratitud y ahí es donde está la magia. Mi alma bonita, te dejo este poderoso ritual que te ayudará a dispersar dolores y también te ayudará a sanar. Dibuja el símbolo del infinito con tu dedo índice y úsalo sobre el espacio o área del cuerpo. El infinito se asocia con el eterno retorno, con los ciclos que se repiten y se eternizan. Traza este símbolo e intenciónalo con un poder sanador. Hijo mío, que la buena energía del universo entre en todo tu ser y todas tus dolencias sean transformadas en luz. Recuerda, lo que tú tienes muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres nadie más lo puede ser. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.